Que llegaba este partido ante Tigre tras la victoria ante Belgrano Arrastra, una buena racha de cuatro victorias de manera consecutiva como local Tigre venía también de cuatro sin perder tres triunfos Ante Boco, Limpo y Muñon y un empate justamente con Belgrano De arranque nomás, ventaja el Zabalero Al minuto de partido, tiro libre de Lucas Muñiz Apenas la desvía Sebastián Prediger Pero lo suficiente como para disfrutar de su primer tanto Bien por este mediocampista central Recordemos, primer gol desde su regreso a la institución Santa Fecina El último para él había sido en abril de 2009 Diego Castaño, Galmarini del centro La pelota pica, pecho y bomba del chino Carlos Luna, séptimo en el certamen Para el eterno amigo del gol con la camiseta de Tigre El tanto 66 para él con la casaca del matador A Colón se le cortaba una racha de 373 minutos sin recibir goles en su estado Higuaín, Caño a Castaño La falta de Lucas Orban sobre Vichy Fuertes Y Juan Pablo Pompey que saca la amarilla Era la segunda para el exdefensor de River Por ende a los 22 de la primera etapa dejaba a su equipo con uno menos ¡Qué lindo! Una maravilla el movimiento de Higuaín Orban regresaba tras el fuerte golpe que había sufrido con River y Rodríguez dos fechas atrás Preocupado bajo Arrua Barrena El despeje de Pelegrino Román Martínez Maggiolo Y Pelegrino lo derriba Entonces Pompey dice ¡Penal! Para Tigre ¡Qué sufrimiento para Ricardo! Caruso Lombardi Entre otros por supuesto también sufrían en el bánker de San Martín de San Juan En el de Atlético Rafael En el de Olimpo Pero fue Román Martínez y Diego Pozo ganó el duelo Se jugó la vida Abajo a la derecha le puso los guantes a esa pelota Primer penal que perdió Tigre en el certamen Diego Morales había marcado los otros dos Lucas Salario Vichy Fuertes y el centro Higuaín con el disparo Es la pelota que se fue Besando el caño Tigre Lleva cuatro ahora sin ganar Fuera de casa